Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Personal, siempre con la grata compañía, estupenda, belleza, inteligente, porque hace unas preguntas increíbles y intenta las redes sociales. Emilia Daivir, ¿cómo estás? Hola, voy. ¿Vin y tú? Oye, estamos hoy día muy contentos porque tiene una gran visita en el estudio, un destacado actor nacional, además que tiene mucho por contarnos porque la verdad que no lo veo hace mucho tiempo. Lolo Peña. Y quiero saber cosas, no solamente de su vida profesional, también personal. Un aplauso para Francisco Reyes, tremendo actor. Lolo Peña, ¿cómo que Lolo Peña es ubicado? Francisco Reyes, Eugenio Francisco Reyes Morandé. Eso fue el acta de nacimiento, así lo dice. Siempre Francisco Javier, como que me ha sonado, pero el segundo nombre es Francisco. Francisco, ¿por qué quedó Francisco al final? Porque siempre en mi familia me decían Pancho y ahí quedó. Así que Eugenio me decían en el colegio, como el oficial Eugenio, pero no prosperó. Oye, vamos a ir contando tu historia con una nota que tenemos preparada también, pero antes, de verdad, agradecerte que hayas. Bienvenido y estés con nosotros. Una destacada figura. Además que traté de sacar la cuenta. ¿Tú llevas los números de teleseries que hayas hecho? No, pero son... ¿De verdad? De verdad. Pero son alrededor de... ¿Las 30? Diría como 20 o 25, por ahí. Y vamos con entonces la nota introductoria. Esta es la historia de Francisco Reyes. Eugenio Francisco Reyes nació un 6 de julio de 1954. Está casado con la periodista Carmen Romero, quien es directora ejecutiva de la Fundación Teatro Mil. Su padre, Carlos Reyes, fue militante del Partido Demócrata Cristiano. Francisco estudió arquitectura en la Universidad Católica de Chile, carrera que abandonó a los 27 años para iniciarse tardíamente en el mundo de la actuación, ingresando a un taller de teatro realizado por Fernando González. Durante aquella época fue simpatizante de la unidad popular. Y tras el golpe de Estado, en 1973 participó activamente contra el gobierno militar. A mediados de los años 80 viajó a Francia, participando en actividades de solidaridad con Chile. Junto con la Vuelta a la Democracia en Chile, Francisco Reyes comenzó a formar un currículum bastante interesante en cuanto a actuación. Ya son 23 teleseries en las que ha participado. La primera fue Milagro de Vivir en 1990 en TVN. A Francisco le ha tocado hacer todo tipo de papeles. Participó en teleseries que fueron todo un éxito y aún son recordados por la gente, como Jaque Mate en 1993, Estúpido Cupido en 1995, Sucupira en 1996, Llorana en 1998, Romane en el 2000, Pampa Ilusión en el 2001, Los Pinchera en el 2004, Cómplices en el 2006, Dónde está Elisa en 2009, El laberinto de Alicia en el 2011, y la más reciente, Vuelve temprano, en el 2014. Pero si hacemos un paréntesis, este actor no solo ha hecho teleseries a lo largo de su carrera, sino que también ha participado en reconocidas películas como Subterra en el 2003, y Machuca en el 2004. Pancho Reyes no solo ha consolidado su carrera en Chile, sino que formó parte de una producción de la cadena internacional HBO llamada Prófugos desde el año 2011 al 2013, la que fue grabada en Estados Unidos, donde compartió con los actores Benjamín Vicuña, Cristian de la Fuente y Claudia de Girolamo, entre otros. Durante el 2014, Pancho Reyes se sumó a la serie Los Archivos del Cardenal II, una serie de las más aplaudidas durante el 2011 en su primera edición. Actualmente también es vicepresidente de la Fundación Internacional Teatro a Mil, y sigue constantemente ligado al teatro. Más detalles nos cuenta el destacado actor en algo personal, entre tú y yo. Muy bien, muy bien. Buenas. Potente currículum. Buenísima la nota, buenísima. Oye, pero, ¿qué te pasó con verla? O sea, dijiste, ¿cómo tanta cosa? No, sobre todo el tiempo que ha pasado, ¿viste lo que era esa guagua que había ahí? ¿Qué relación te pasa con eso, con el paso del tiempo? Un tema... Uf, qué... Pero te veo luciendo con mucho orgullo tus canas. Sí, sí. Hay muchos del medio que andan ya ahí haciendo cositas, pinchándose. No, viejo, también son legítimas, ¿no? Aquí, sí, sí. Sí, pero ¿qué tanto rollo, viejo? No, ¿qué tanto rollo? Ninguno, excepto si empiezas ya a sentirte con menos energía, y ahí empieza la cosa fea. Ya, pero viendo este impresionante currículum televisivo, y además cinematográfico, más serie, yo creo que tenés que estar más con tu carrera. Oye, vamos recorriendo tu existencia con alguna frase. Ahí está Francisco Reyes, dijo esto. Será cierto. Sí. Como actual me interesa recorrer la historia de mi país, o del país. Entrevista TVN en marzo del 2014. Un poco lo que hacía Sabatini, ¿ah? Con Pablito Ávila, que hacían un tema también, no solamente de incorporar regiones, viajar a, o sea, lo que fue Ila Vasco, a Llorana, lo que fue Oro Verde. Bueno, y ese fue el periodo más fuerte, más potente de la producción dramática de TVN, que fue entre... Fue como 10 años, ¿no? Sí, sí, eso partió como en el 96, más o menos yo creo, hasta el 2004. O bueno, ese periodo, 2005, no sé exactamente, pero fueron todas las producciones en que el canal se propuso dar a conocer a través de la historia de ficción en nuestro país. Nos fuimos a Chiloé, nos fuimos a Norte Grande, a Isla Pascua. También a tocar temas con minorías étnicas, como los gitanos, por ejemplo. Y todas con gran éxito, además. Además, lo hacía muy bien. O sea, era riesgo en términos de buscar trigo o sectores muy puntuales, pero tenían éxito sintonía. Ahora yo no sé cómo lo hacían, ahora comparado con lo que hoy día, manejar, llevar un grupo, 100 personas, a Isla Pascua todos los meses. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, también tenían otros ratings. Pero también eran otras proporciones de dinero, yo creo, no sé, distinto a la repartija de hoy. Oye, pero además, tú estabas mencionando, la gente de Canal 7, y vimos algunos de los actores que partían, todos de un gran nivel. Yo siento que las teleseries sirvieron además para poner en pantalla actores que eran enormes, pero algunos eran del teatro. ¿Te acuerdas que en una época era súper actor de teatro? Y otro actor de televisión. Y era como una discriminación permanente hasta que al final como que se fusionó y se puso mucho más entretenido, porque aparecieron grandes actores en la televisión. Claro, y cuando comienzo a los ochentas hacían las teleseries, era como, el gran boom era poner caritas bonitas. Entonces hay mucho modelo, modelo... Algunos salvaron, otros no tanto. Claro, hay algunos que tenían los talentos y otros no tanto. Sí, algunos sobrevivieron, digamos, teniendo la facha, porque eran modelos y todo, y algunos eran de genuinos y auténticos talentos. En todo caso, lo que estamos viendo ahí, algunas imágenes que Pancho Reyes... La Carolina Favich. La Carolina Favich. Estamos viendo a la Carolina Favich. Distintas facetas. También te preguntaba, Emilia, yo creo que entretenido que te tocan en los papeles bastante distintos unos de otros. Sí, mira, a mí siempre me tocó... Bueno, me tocaron como el papel, entre comillas, el galán, como el papel del personaje que lleva la historia del amor adelante, pero siempre eran como medio... Nunca eran muy exitosos, ¿verdad? Y como con la historia. Entonces siempre o los han plantado o le pasan cosas como el último modelo, entonces era entretenido, porque ahí ya tenía que entrar en otra faceta, ya no en el estereotipo del galán venezolano, ex galán venezolano. Pero lo más es igual el rol de galán como fuera de la pantalla, en la calle, digo yo, con la gente. No, en la calle con la gente tengo una... ¿Cómo es la relación ahí? Una súper buena llegada, como también tal vez tiene que ver con que me tocó hacer durante mucho tiempo personajes positivos, digamos. Y entrañados. Claro. Claro, entonces siempre la relación con la gente en la calle es una relación de buen afecto, digamos. Incluso cuando después me empezó a tocar a hacer papeles de... Como donde estén niños. De más malditos. De más malditos. En la nocturna. Pero ya tenía el capital de, no sé, de afecto. Sí, pues. Que no... La gente como que trataba de odiarme en la calle, pero no podía ir. No cansaba. Oye, vamos viendo otra frase también de Francisco Reyes. Dijo lo siguiente. Me felicito por estar tanto tiempo en televisión. ¿Y no ha cambiado? O sea, no, no. Yo creo que dentro de lo que tú hablabas y de carrera, mantenerse vigente, porque de alguna forma es un trabajo personal, pero también, obviamente, también es de una voluntad de la producción. Y volvámonos un poco en tu historia, porque ahí salía la nota que estudiabas arquitectura. Claro, yo salí del colegio. ¿De qué colegio? Del verbo divino. Mira. Y salí... Estuvo hablando con Francisco Vidal, que era del liceo alemán y dijo que el verbo divino era el colegio que hicieron los curas para los cuecos. Así lo dijo él, ¿sí o no? Porque el liceo alemán era de los mismos curas, pero... Bueno, o los padres que querían arrancarse los curas un poco. También. Había algo de eso. Del verbo divino saltaste arquitectura. En fin, del verbo divino saltaste arquitectura porque en la familia había una tradición de arquitectos. Entonces era como... Era como algo que yo escuchaba. Escuchaba, no tenía ni idea, en realidad, ¿a dónde iba? Pero... Pero duraste harto. Pero, ¿ah? ¿Te quedaste este rato? Sí, sí, egresé de la carrera. Ah, egresé de arquitectura. Sí, soy egresado de arquitectura. No titulado, pero egresado. Mira. Y hice la carrera completa. Me gustaba tener un hermano que estudiaba de arquitectura en Vasparaíso y que... Con Alfredo Yoni. Con todo ello. Ritoque. Ritoque y toda esa aventura fantasiosa. Bien volado. Bien volado. Y todo el mundo... Además eran los años 60, por lo tanto pagaba todo el hipismo desde la época hipismo verdadero, digamos. Y a mí, a mí me encantaba, me encantaba esto que era yo, pero largo, esta... Esta limita... ¿Era de hacer maquetas, Pancho? ¿O era la parte más foda? Yo maqueta. ¿Te gustaba la manualidad y todo eso? Todo, absolutamente. ¿Por qué era tu caché que eras todo con autocar, qué sé yo, con el... No, igual no. Ya estoy fuera, yo no podría. Pero en esa época no, era con el tip-top ahí cortando. Claro, metale neoprene. Metale neoprene. Sí, metale neoprene es bueno. No, metale neoprene es para pegar la maqueta, hombre. Sí, metale neoprene es verdad. Sí. Terminamos. Tienes que dejar yo, ya. ¡Fuuu! Ya, y entonces, ¿egresaste y dijiste qué hago? No, antes de egresar, ya como que empecé a sentir necesidad de otros canales de expresión, más directos, más inmediatos. ¿Estabas haciendo algún taller, así ese típico? Empecé, no, iba a tomar cursos de teatro, pero teóricos de teatro, a la católica, porque estaba encerrada la escuela en su momento. estábamos hablando del año 76, más o menos, que me empezó la cosa. En el año 72... Estuvo cerrada la escuela. Estuvo cerrada la escuela de teatro, hasta que ingresaron todos. Cerrada la escuela, se los guía, me acuerdo, todas esas escuelas se cerraron. Entonces, no había cómo hacer el cambio, no había dónde ir. Entonces, bueno, hacía algunos cursos, qué sé yo, después me fui a estudiar música, a un taller que se abrió con profesores exonerados de la Chile, fundamentalmente. Y que ahí el profesor jefe de la carrera de teatro era Fernando González, la academia la manejaba la María Canepa, estaba Adolfo Azo, en fin, había una cantidad y era el instituto de teatro y la escuela de música. Eran las dos cosas que funcionaban. Yo partí ahí porque en la escuela de música estaba Cirilo Vila, que ya son todos fallecidos, casi los que estoy nombrando, pero el Cirilo Vila era un compositor, un maestro de la música en Chile y él era el que estaba a cargo de los profes titulares de esa escuela. Y el equivalente del teatro de Fernando González, un tremendo formador. Un tremendo formador. Entonces, yo me fui a estudiar música ahí, con Cirilo Vila y compañía, y los pelusas del teatro, a cada rato, iban a buscar a los que estudiábamos música para que le hiciéramos un bolito, por unos, qué sé yo, tres frases, qué sé yo, y así empecé a meter al teatro, pues a mirar para el lado y ya me fui para allá. Vamos a una pausa comercial muy breve, ya regresamos. No, yo me llamo, siempre llaman que siento. Te buscan, te llaman, vas a un casting. Llega, bueno, yo me fui a Francia después de dos años, en 84, 85. Perdón, ¿a qué fuiste a Francia? A trabajar con una compañía, a trabajar en un montaje, un director francés que conocí acá. Pero, perdón, ¿ese teatro donde todo hacen de todo? No, 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 teatro, era súper establecido, era en la sal, sal de Mía, que queda, en el Tartor Chayot, frente a la Torre Eiffel, ahí. Sí. Era durante el Festival de Otoño de París, del año 84. Ah, pero bien, pues Pancho. No, buenísimo. ¿Y este? ¿Vos padre francés? Me voy bien, señor. Somos tres. Dile, pregunta, la gente pregunta. Ahora las preguntas son en francés. ¿Sustitulé? La chica de la alianza. Bueno, puro francés, si no, si estamos en otro nivel aquí, muchachos. yo me di cuenta, pero entre este estudio dije, ah, no. Otra cosa. Ah, no, otro nivel. Ya, pero, ¿y quién recoges de esa experiencia? Esos dos años en Francia, más allá de Jarton idioma, hay una experiencia notable, me imagino, te da también ganas de traer esa experiencia a Chile, decir, oye, voy a Chile a... Claro, yo estuve dos años allá, y hice un puro montaje que duró... Bueno, llegué a estudiar francés, evidentemente, me metieron en el Instituto de Fonética Católico, francés, así era el título. Pero, perdón, no fue un exilio, ¿ah? No, 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 fue voluntario, completamente voluntario. Ya. Un ratito, les dije, perdóname, voy y vuelvo. Voy, así pasa algo. Sí, así que espéreme. Ya. Y me esperó. Sí, de hecho. Harto tiempo. Ya, vuelves de Francia. Bueno, vuelvo de Francia, porque después ya era muy difícil seguir también con la carrera allá. Entonces, fíjate, iban a haber más proyectos probablemente, pero tenemos, no sé, un lenguaje distinto, y es fundamental en el escenario. Entonces, iba a estar muy restringido como actor para poder desarrollar... ¿Vuelve al teatro en Chile o ya aparece...? Vuelvo a Chile al teatro. Perdón, quiero acordarme y creo que me ayudes tú. ¿Cuándo empieza con la industria...? Pues vamos a hablar de la madrastra, eso partió en el 13. ¿Cuándo parte fuerte la industria de teleseries en Chile? Yo no tengo tan buena memoria. Ahí, pero en ese tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo en los 80 y...? 84, 85. 84, 85, diría yo. ¿Ahí? Sí, sí. ¿Después de la madrastra? Pero solamente en el 13, en el canal 13 era el más fuerte, digamos. Después empieza a contagiar al 7. Pero era en esa época, sí, ¿no? Ya, ¿tú hiciste casting? Bueno, yo llegué, claro, llegué a trabajar en teatro con amigos, empecé a abrir un espacio en el ámbito teatral, y además tenía que superar la barrera de la discriminación de que este cabrón ¿dónde viene? ¿Cachai? De la chute que viene. Se fue a Francia. No es de la Chile, no es de la chute que ¿dónde es? Ah, mira. Bueno, en fin. Entonces estaba todo ese proceso, y entre medio yo iba con mi currículum al canal, y fui al canal 13, golpear la puerta, dejar el currículum, oye, me gustaría trabajar aquí, toma, esto es lo que he hecho. Al canal 7 también fui. El 13 no te dio bola. Y no, y pasaron como dos años más o menos. ¿Dos años? Sí, sí. ¿Cuándo llega TVN? TVN llega después del Ictus, porque yo empiezo a trabajar con el Ictus, me llaman, son pro rebote, porque primero hago una película con la Tatiana Gaviola, a ver, me acuerdo mucho el orden, espérate, pero, no, primero hago un cortometraje en que la Delfina Guzmán producía, de alguna forma. Ya. Ya. Después, de ahí hago una película con la Tatiana Gaviola, y la Delfina, a la Delfina se enganchamos muy bien con la Delfina. Nos amamos profundamente. Y en la productora audiovisual de El Ictus, trabajaba Vicente Sabatini. Un mes. Y ahí pasó todo. Ahí se hizo el link. Y por otro lado, también trabajé con un personaje pequeñito, en una obra que dirigió el Tito Noguera en La Católica, que eran las tres hermanas de... Los tres hermanos, El Checo. Y ahí estaba como productora general de La Católica, la Zona Fux. ¿Qué era la...? Que fue la productora de la gramática TV. Un mes. Así que ahí se fue armando el tinglado. Y entre teleseries, teatro y cine, ¿hay algún favorito? Lo que pasa es que yo creo que el espacio del actor fundamental es el teatro. El teatro. De todas maneras, es ahí donde uno exprime la mayor pasión, digamos, el mayor trabajo. Es un tema técnico también, porque a mí me gustan los tres géneros en general, porque tú en el cine, cuando uno está instalado, que es la magia del cine, que está en la pantalla gigantesca, el tipo actúa con los ojos. Basta una pura mirada hacia el suelo y el tipo está dudando, está mintiendo. Es un lenguaje muy mínimo, o sea, con detalles. El teatro no, es de bozarrones, es de otra gestualidad, que en teleseries sería una sobreactuación. O sea, cada uno tiene su gracia. Cada uno tiene su gracia. Hay actores que se pueden dar el lujo en estas tres instancias, teatro, televisión y cine, destacar. Son súper diferentes, son súper diferentes y cada una requeriría, vamos a decir, de su propia escuela, porque las hay. A mí me gustó. Y aquí en Chile, desgraciadamente, hay pocas escuelas buenas, en las tres variedades, hay pocas escuelas buenas. Y hay algo, perdón, es que hay algo que se está dando mucho, que hay gente que entra a la televisión o al teatro sin necesariamente haber estudiado teatro, previamente. ¿Tú no lo estudiaste? O sea, ¿lo estudiaste después? Yo estudié, pero estudié, claro, no hice la carrera universitaria, digamos, pero estudié dos años con Fernando González, después estuve también un tiempo con Nelson Brot, después estuve dos años en Francia, que en Francia la formación es permanente, salí de la universidad, pero después tení talleres permanentes de profesionamiento en distintas técnicas, en distintos tipos de teatro. Y yo me dediqué esos dos años a hacer todo tipo de talleres, todo lo que lo pude. Francisco, ahí está, mira, la siguiente frase, nos vamos a meter en política. El mundo político siempre me ha tirado mucho. Eso de tirado mucho puede ser confuso, pero por el lado de... Hoy por hoy, el interés es muy grande en la política. Tirar mucho. Sí. Oye, como a tanto que les puede estar sintiendo en este momento que el mundo político... Escúchame, claro, pero eso de la política, tu papá era activo demócrata cristiano, por lo tanto, tampoco es tan descallado, a pensar que el hijo sale con esos intereses. Algunos quedan saturados, no quieren saber más, y se hacen un tanto, como decían de... Sí. No, la política estuvo... El tema político, el tema de las relaciones políticas, el tema de los gobiernos, estuvo metido en mi casa desde que yo me acuerdo. mi papá era como bien preocupado de eso, más tenía una formación cristiana, sobre todo, a pesar de que era católico. Digo, cristiana sobre todo, porque, bueno, y ahí, hacía mucho, se vinculaba mucho a las parroquias, generalmente, trabajaba socialmente, tenía como esa impronta, él. Mi madre también, pero él, sobre todo, llevaba la batuta en ese cuento. Ya, pero tú fuiste de interesarte en la política, no de militar en partido. No, o sea, milité, milité cuando eché a la universidad, milité. Mira. Yo venía a Verbo Divino, Verbo Divino era como una isla, imagínate, yo pasé, todo el periodo de la Unidad Popular, en la tol, 70, 70, 71, yo estaba en el colegio Verbo Divino, que era una isla, una isla, no es cierto, como tú decías, llena de cuicos. Claro, era una isla de gente, de hijos de gente, con mucho dinero, de gente, sí, vinculado, o a la industria, o al campo, muchos abogados, qué sé yo, en fin. Bueno, y era una isla realmente, te puedo decirte que en toda la enseñanza media, que éramos, éramos tres cursos por nivel, o sea, era bastante gente, habíamos dos tipos de izquierda, reconocidos de izquierda. La minoría absoluta. Dos, en todo el colegio, digamos, en toda la enseñanza media. Pues lo político venía por sangre y por interés. Entonces, las conversaciones al interior de eso, imagínate, estábamos en pleno periodo de la unidad popular, que es un periodo complejo, y lleno de riqueza ideológica, y riqueza de discusión. Bueno, ahí no pasaba nada, ahí no se hablaba, se hablaba un poco de cristianismo, y listo. Bueno, entonces, cuando entré a la universidad, que entré a la universidad católica, que no vamos a decir que tampoco era, era muy roja, entré a la universidad católica, y en la cual arquitectura, ya había una variedad más importante de gente, distintas tendencias políticas, y yo ahí, ahí sí me puse a militar para conocer, porque quería conocer el tema. Pero nunca, aparte de ese periodo, que duró hasta el fin de la Unión Popular, de ahí dejé de militar, por supuesto, y ahí no milita más. Tengo otra frase, sigamos avanzando, con Francisco Rey, el invitado de hoy, dice así, me gustaría enfrentar la audicidad, que veo en el Parlamento. Algunas veces te tentaron, pero esta es una frase más o menos antigua, tiene ya casi seis años. Me imagino, porque además apoyaste directamente, a la presidenta Bachelet, la apoyaste en el primer periodo, en el segundo también, ¿no? Estuviste más cercano. En el segundo periodo, estuve más ausente, sí. Ya, pero el tema es que, ahí surge siempre, la alternativa de ser, no sé, agregado cultural, te pueden haber mandado a París, era un segundo idioma, a otro le tocó Washington, a otro le tocó Roma, qué sé yo, pero existe la posibilidad, ¿se te habló directamente de, entre comillas, compensar o recompensar tu compromiso político con algún cargo de ese tipo? No, nunca. Una especie de beca, ¿no? Nunca, nunca, eso en realidad... ¿No te interesó o no se te ofreció? No, ni se me ofreció ni me interesó, porque en realidad cuando uno participa así activamente, uno lo puede plantear, perfectamente, me tentaría libertad a plantear, me tentaría, no sé, de que arriba a contar a tal parte, se puede plantear, alguna gente lo planteó, digamos. No, no estaba en mi interés hacerlo y al Parlamento, al Parlamento sí, se me ofreció en algún momento la posibilidad de presentarme como candidato, pero, claro, lo que digo ahí, es, yo vi como trabajó en el Parlamento, fui a ver algunas sesiones cuando estaba Álvaro Escobar, no lo pasó nada bien, se encontró con la política como era, no como se ve desde afuera. Claro, un poco, yo creo que hay distintas formas de política, yo a la política le tengo mucho respeto y creo que es una actividad que es absolutamente necesaria que exista, o sea, yo creo que es muy necesaria que exista el político, lo que pasa es que hay que elevar el nivel de los políticos, evidentemente, entonces, pero, pero, pero es muy importante que haya gente que esté preocupada de, de su país, y cómo se hacen, y cómo son las relaciones entre nosotros los habitantes de este país, y cómo son las relaciones económicas, etcétera, etcétera. El tema es que al Parlamento yo dije, bueno, yo voy siempre que vaya con un grupo, o sea, si armamos una cofradía, una bancada de actores, una bancada particular, no particularmente de actores, pero sí de tipos que tengan un poco más una amplitud de pensamiento, o que no tengan compromisos, entre comillas, reales, atados con otro interés, atados con algún partido político en particular, una independencia, ¿y qué pasó? No, 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 de verdad, quiero retomar eso porque creo que es una situación que hay por mucho que podemos estar experimentando, pero como lo veo como, por un lado, como una resignación, como asumir este paso del tiempo que es rarriable, inexorable, nada, pudiera asumirlo fácilmente. Es que yo te voy a preguntar, pero se te ve como tuna, más allá del elogio, fuera de broma. Como tuna, una tuna llena de espinas. No, pero yo creo que el teatro y la misma televisión te permite jugar, pero o te obliga a mantenerte en una condición física porque, además, no sé, no has perdido ni el pelo, tampoco estás hecho un gordito. No, tengo unas cositas por aquí, pero... ¿Te estás preocupando? ¿Estás consciente de este paso del tiempo y por lo tanto cómo lo revierto para que no pase tan por sobre mi cuerpo? Mira, según mi familia, yo desde que me conocen, estoy diciendo que estoy viejo, o sea, desde que tenía 20. ¿Así viejo? Así viejo, 20, 30, siempre, puta que estoy viejo, estoy viejo. Bueno, entonces parece que es una caja permanente, una preocupación permanente, pero eh... ¿Sabes lo que pasa que yo le tengo mucho apego a la vida? ¿Mucho qué? Apego. Apego a la vida. Es un asunto existencial, más que físico. me gusta, me gusta mucho la vida. A pesar de que de repente ya estoy chato o tan bien como cualquiera, pero pero... Hay pulsión de vida todo el... Terminar la vida es algo que no me gustaría. La muerte de tus padres te hizo caer en esa... No, en esa situación, porque yo te conocí, te vi una vez con tu viejita cuando estaba en silla allá. Mi mamá, allá. Claro. Y la vi que la llevaste al borde del mar, o sea, a ver el mar, está muy apegado a ella. Se puede tener otro punto de vista. No, no había intención de empujarla. No había una onda con tu vieja fuerte, porque la estabas llevando... Vengarme, por fin. Ya, ella estaba, no estaba, estaba un tanto deteriorada y yo me acuerdo que la llevaste, la acompañaban los dos con un chancito y te quedas viendo el mar con ella. Sí. Entonces a mí me llama la tensión porque a esa edad mucho se le olvida esa parte y la dejan tranquila. Tú no, como que te fuiste embolar con tu mamá, la acompañaste y la llevabas a los lugares donde tú estabas. Yo de acuerdo, te vi de lejos y observé esta escena. Tiene que una escena muy teatral además. Sí, bonita. Es un paisaje muy agreste, tú con tu mamá en la silla y estando un rato viendo el mar ahí. El jefe. Bueno, un poco ahí lo que a mí me sucede es que mi mamá cuando tú, mi mamá era fantasiosa, tenía un alma de loca. va a estar rica pero nunca nunca lo desarrolló realmente. Nunca desarrolló, se casó, se hizo como que le ganó el llevar una vida muy tradicional, muy conservadora, como forma de vida. Su familia. Bueno, en fin. Entonces nunca nunca desarrolló esa locura. Y me contaban esas conversaciones ahí, por ejemplo, donde tú estás contando que fueron las últimas conversaciones un año antes de morir, digamos, fueron las conversaciones más entretenidas, obviamente, en que se explayaba en ese sentido. Claro, ya era tarde completamente, físicamente no lo iba a poder lograr nunca, ya evidentemente. Y yo, y esa alma es la que me conectaba con ella a mí. Todo ese goce por bailar, ese goce por vivir, entonces ya estaba liquidada, ya estaba en silla de ruedas, ya por tanto, todo eso era un alma, un juvenil, un alma, un infantil en un cuerpo que ya no tenía posibilidad de ofrecérselo. Pero eso te genera un cuento, un quiebre existencial. A mí me joda un poco es lo que te digo, que se empiezan a acabar las fuerzas, que el cuerpo ya empiece a no brindarte una respuesta a tu anhelo. ahí está lo complicado, ahí creo que está lo complicado. Hamlet tiene 28. Oye, perdonen por interrumpir, lo que pasa es que el Twitter no para de... Díganme. Te quieren preguntar cuál es el mayor pero de la televisión. ¿Te has jugado en contra algo? ¿Algo malo? No. Bueno, pierde intimidad, por supuesto, en la calle, la gente te reconoce, por tanto, si tú querés pasar piola con cualquier actitud o cualquier acción que quieras tener, es difícil. Ese podría ser un aspecto negativo pero también yo lo tomo por el lado positivo nomás y me entretengo con eso y me encanta que la gente me meta a conversar en la calle a no ser que ande muy estresado o muy neurótico o apurado con algo y que no quiera o no pueda conversar con nadie pero me parece muy... o sea, a mí me parece muy entretenido relacionarme con la gente me gusta mucho ¿De verdad? Sí, mucho Ahora, como actor es más complicado si eres conocido porque realmente te quiere empapar de algún personaje y quiere hacer una investigación te quiere escolar y ver qué está pasando no es el actor de libro o el actor que se prepara en su propio feudo Pero siempre hay espacio siempre hay un espacio para la relación verdadera yo lo he visto en el teatro por ejemplo con esta experiencia de teatro que te cuento del Hamlet llegamos a los pueblos donde mucha gente nunca ha visto teatro ahora, obviamente hay una expectación conmigo porque me han visto en la televisión entonces van a verme ahora actuar ahí en vivo Entonces ya hay una expectación pero la relación que se genera con ellos las conversaciones que se producen después de la obra o el día antes durante el montaje ya el actor desaparece hay un tipo trabajando hay un tipo agarreando andame hay un tipo ahí martillando hay un tipo que está trabajando y eso la gente lo ve también y ahí se produce una relación que ya por supuesto que está la foto entre medio pero ya baja como del del limbo ¿sabes dónde te di muy power? prófugo sí un prófugo o sea yo he visto casi todas las tres conozco bien tu carrera pero un prófugo me parece que se hizo un trabajo notable pero además usted está muy bien porque tanto texto no tenía no y era mucho de acción y eran los malos entonces tenía una cosa eran los malos con historia y eco está muy bien ahí muy bien mi eco gran mi cuña se juntaron creo yo una importante generación de actores del más alto nivel entonces la Claudia un lote bueno el amparo un lote bueno y además con infra o sea con explosiones a los Hollywood entonces te quiero decir eso que creo que eso ayuda mucho porque loco porque están todos locos están todos locos y luego se vuelve loco uno agarra el auto y parte a todo y querís tú manejar la cuestión pero te está pasando te gustó pero mucho fue muy entretenido lo que pasa que ayer Pablo Larraín hizo un trabajo realmente notable con nosotros un agrado cuando uno ve actos nacionales como en una tecla con producción con lucas y a un nivel HBO grosso que son pocas veces las que se logra y ojalá que mucho más pero a un super nivel y más Larraín tiene que ver claro tiene que ver con las lucas bueno sin duda pero tiene que ver cómo enfrentar el trabajo el tiempo que te da para el trabajo obviamente hay lucas corriendo hay equipos que se riendan y mil cosas de locación una cantidad de cosas pero se logró dar el tiempo al trabajo del actor hay reuniones con Pablo de trabajo ensayos con Pablo de los personajes y eso eso es difícil que se vea Facebook tiene Twitter tiene Instagram nada nada de eso nos metió en las redes sociales nada porque no o sea tengo tengo mi correo electrónico evidentemente email tiene hay algo supongamos hipotéticamente cuando se fue a televisión ¿se pudieron seguir viendo o la amistad de ustedes profesional simplemente de lugar de trabajo en general lo que nos pasa a nosotros en general al gremio en general es que nuestras amistades son muy fuertes y por tanto perduran en el tiempo pero están muy vinculadas a los trabajos o sea si yo no estoy trabajando con la Claudia o con otro realmente no nos vemos y los tiempos son escasos y pues nos reencontramos y es como si estuéramos de siempre vamos con la otra otra solicitud de amistad de Facebook esto es ficción porque no tiene Facebook pero Francisco aceptaría o no entre su lista de amigos a Michelle Bachelet si también la aceptaría también la aceptaría porque también creo tener conversación con ella y hay tantas cosas que uno quisiera decir también ¿alguna vez te juntaste con ella? bueno con ella yo la conocí porque éramos apoderados de un colegio ya entonces nos sentábamos en esas sillitas chicas de alumnos uno al lado de otro y conversábamos de esto y de lo otro antes de que fuera presidenta digamos la primera vez ahí la conocí cuando la conocí cuando después la nombraron ministro de defensa en esa época bueno vamos con la siguiente solicitud entonces no tiene Facebook porque era como si lo tuviera Francisco aceptaría en su lista de amigos a Karola 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 un fenómeno un fenómeno un fenómeno de eso un talento una persona que pasó directamente a la televisión y tiene una empatía con la cámara alucinante entonces funciona muy bien y se meten los juegos y se emocionan eso te iba a decir yo hemos hablado con actores y algunos se quejan de los que hacen su pega y van y cumplen pero hay otros que realmente son los que te aportan con la mirada te entrega profesionalmente el pie y después se va seleccionando de manera natural quienes son los que realmente y creo que la Karola es de eso ahí está mira el siguiente Álvaro también el Álvaro es un personaje muy especial el Álvaro es un tipo con un gran humor un humor muy ácido es muy entretenido yo he trabajado con él también en televisión y y y es súper buen compañero también Sebastián Piñera ¿Quieres ser tu amigo? por supuesto ¿Lo llegamos a la lista amigo? por supuesto lo aceptaría por supuesto lo aceptaría mira de lo que estábamos conversando recién de cómo cambiar los niveles de la política en este país de cómo de cómo hablar con el empresariado y y hacer que el empresariado entienda que 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 un país no es solamente dinero a pesar de que de que de que ese sea su su ambición o sea de que de que su ADN ADN del empresario sea generar lucas está bien pero cómo lograr hacer que que ese que ese empresario pueda tener pueda tener su propio freno y su propia ética o entienda que este crecimiento dice el armónico un poco lo que te está entendiendo a ti que entienda que que bueno que le queda un tiempo de vida limitado y que van a quedar sus hijos sus nietos sus bisnietos sus tataranietos de todas cuchufletas posteriores eso es nos queda otro nos queda el último mira ahí va si Francisco tuviera facebook aceptaría como amigo a Jerko Puchento lo besé si lo besé en cámara como no lo había aceptado me contaron yo en esa época no estaba acá pero te fuiste calugazo te fuiste calugazo no él me pidió yo dije a Cholito Cholito y medio ¿qué te parece? Daniel Caín un tremendo actor los chetas películas notables en fin no me cabe súper bien lo encuentro un pero este personaje es distinto un delinguado aquí suavecito eso es un óculo y si me apuran diría que el otro está con la boca no, no está la boca no, no fue oye fuera de broma pero esto ese es tu sentido de humor y el lado de conmigo y la meterse a vértigo no, todos los actores están dispuestos más allá que son buenos para pagar no, si vaya a vértigo o se vaya a hacer programa o vaya a jugar o no vaya si vaya a hacer telegrave o que no me toquí no la última vez ser ahí Amparo no quiera Amparo sí ahí somos amigos ahí somos amigos ahí nos vemos más seguidos sí con Amparo de todas maneras Amparo 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 potente como el trí súper buena trí más comediante ¿quién es la telegra? yo no se la conozco tanto en general la telegra que hicimos pobre rico con una teleserie una comedia que hicimos en que trabajamos éramos pareja y era un cagadero y era un cagadero risa pero no, no es que es muy entretenido hacer teleserie de esa forma porque si tú te mandáis dos cascajadas de risa al día te sanáis es terapia es terapia es alucinante es que creo que hace reír mucho perdóname no sé si está en la lista ahí parece que viene ahora Pancho Melo Melo yo te he visto porque es típico esos chascarros de telescén que muestran en los matinales sí y creo que este es de los que te hace reír el Pancho Melo también también es amigo Panchito Melo es muy gracioso sí también y también son puros buenos actores es muy bueno es imposible no querer tenernos la lista de amigos oye pero te marcaba tiene que ser así tiene que haber distensión la gente realmente ignora que las teleseries es un rotero que parte a las 9 de la mañana y puede terminar a las 9 de la noche o más y si no hay un buen ambiente un buen clima y eso pasa por tener personajes que no solamente son tremendos actores sino también gente con la cual te puedes vincular de un modo simpático eso es fundamental y eso es una cosa que más prejudicial fíjate de esta ruptura que hubo en TVN de esa fuga de tantos de tantos compañeros que en ese momento se fueron y que fueron compañeros técnicos también con los cuales uno tiene una relación de confianza enorme por suerte lo hemos logrado reconstruir y ahora ya estamos como listos para la lucha pero pero cuando sucedió cuando tuve ahí que se iban los compañeros la mentira sí porque tú cuando cuando trabajáis en el actor es un gallo que está tremendamente expuesto emocionalmente y físicamente también muchas veces entonces tú tú tienes una relación de confianza con todos los que están ahí con el camarógrafo el camarógrafo es fundamental para trabajar con él una pérdida tú tienes que llamar tú lo mirás un guiño una seña una así una así está lleno de eso los productores también los sonidistas enormemente te quieren preguntar porque estuvieron viendo en el fondo la nota con tu señora y todo y quieren saber cuál es el secreto de llevar más de 30 años de casado más de 30 son ¿no es cierto? ¿asusté? una relación sí de 30 más o menos 30 secreto no hay ningún secreto yo creo que que cada uno a ver no voy a hablar de secreto pero voy a hablar de cosas que creo que pueden aportar que cada uno tenga su mundo propio que desarrolle su propia individualidad tanto en lo profesional como también en lo afectivo amistoso que se yo que nos ¿cómo se puede decir? para que no sea en el cursi pero ¿admiración? sí pero es como admiración respeto es como creer en la otra persona que lo que confiar en sus criterios ¿te fijáis? y afinidad también y afinidad porque están en proyectos que no corren o sea corren en paralelo pero son independientes pero te digo son y también y también voluntad claro mucha y paciencia también hay paciencia y voluntad y sí y batear la perra sí y callártela cuando es necesario callártela para no para no generar la explosión te fijas y sí pues es cierto también eso y también y también darse el espacio cuando eso sucede digamos porque hay momentos que yo necesito soledad o quiero estar me gusta que te respete ese espacio que ese espacio sea respetado no es una pareja modelo en absoluto pero te digo pero son ingredientes que uno bueno ahí está la respuesta son muchas viste son muchas son muchos elementos oye hemos llegado al final del programa de hoy quiero agradecer de verdad a Francisco Reyes porque te haya tomado el tiempo espero que haya sido de tu agrado esta conversación sí fue muy entretenida la conversación les recomiendo este programa no se lo pierdan nunca y a este público agradecemos la edición de hoy también gracias gracias ¡Gracias!